Hasta el momento 1.500 camélidos sudamericanos han fallecido en la provincia de Cailioma a consecuencia de las bajas temperaturas que se viene registrando en las zonas más altas. Normalmente tenemos casi un promedio de 1.500, pero como va este periodo de baja de temperatura estamos previendo de repente que va a ser más allá de los 10.000, ojalá que no sea eso porque esto dañaría la economía que es el modus vivendi de la población altoandina. El Ejecutivo Regional ha declarado en situación de emergencia los distritos de Cailioma, San Antonio de Chuca y Callalli, pero para el burgo maestro esto no es suficiente por lo que pidió que también sean declarados en esta condición los distritos de Tapay, Lari y Chupampa, Tuti, Madrigal y Ciballo, donde se encuentran unos 400.000 cabezas de ganado y 40.000 pobladores. Con esta declaratoria permitiría pedir kits veterinarios, coberticios y otro tipo de apoyo tanto al gobierno regional como nacional. Para que nos permita de alguna manera exigir tanto kits veterinarios como medicación antibiótica para las personas a través de la Gerencia Regional de Salud. Y también eso nos permitirá tratar con el gobierno nacional para que nos den coberticios, kits veterinarios y otro tipo de ropa de abrigo para las personas. La municipalidad ha destinado 54.000 soles que no es suficiente para cubrir las emergencias. Indicó que las temperaturas están por debajo de los 18 grados, también perjudicando a la población infantil y al adulto mayor. Para ello se coordinan medicamentos con la Gerencia de Salud, pero cuestionó que las ambulancias de diferentes distritos se encuentren varadas al no contar con choferes. Tenemos en algunos casos hasta dos o tres ambulancias en ciertos establecimientos, pero no se movilizan por falta de chofer o por falta de combustible. ¿Cuántas ambulancias?